Hoy es una noche Es una noche épica Donde hoy Con mucha humildad David venció a Goliat Es un tema hasta bíblico Por así decirlo Donde un equipo con mucha humildad se paró a hacer su partido Y demostró que Que la categoría está dentro de cada jugador Y que los límites los ponemos nosotros Y que en la medida en que uno Sueña y crea que es posible, es posible Nos paramos contra un equipo Dificilísimo como lo es Tigres Sabíamos del Del riesgo que corríamos Y decidimos atacarlos desde el principio Hoy la Ahora sí que la fortuna del fútbol Nos sonrió también tuvimos Tuvimos contundencia Algo que en otras jornadas nos había estado faltando Estábamos llegando Y nos faltaba dar ese pase final Hoy En una fase de grupos Donde todos nos daban con cero puntos Cuando se anunció el bombo del sorteo Con Cruz Azul y con Tigres en el mismo grupo Demostramos que Que si se puede Que si se puede ¡Suscríbete!